A mato, a mato, a mato Mala Buah, la Five 7 con nebulosa azul No, tío, es tan crítico Este es 2015, chavales Increíble skin, Dios Que guapa se ve, es increíble O sea que estamos O sea que estoy aquí Estoy aquí en torcilla Marlo, te he trao Me cagué encima Me cagué encima Me cagué encima, me quedaba una bala Y yo le meto one tap Que buena, que buena Yo es que soy muy perezoso, tío La verdad A mi me da mucha pereza, tío Cuando Algo me da pereza, es que de verdad Siempre lo dejo para el final, tío Hay uno en escaleras amarillas Sí, amarillas abajo Está tocado de la orilla Bueno Uno cerca, uno cerca Cerca, cerca, cerca Se ha tropeado Se ha tropeado Ha matado, ha matado, ha matado Buah, la 5-7 con nebulosa azul No, tío Esto es crítico Esto es 2015, chavales Increíble skin Dios Qué guapa se ve Es increíble Esa skin yo nunca la he tenido Y me la he comprado ahora Bueno, me la he comprado Melo Por el Marketplace Esta skin ¿Por qué yo nunca la he tenido? Pues yo nunca la he tenido No sé por qué realmente O sea, es que esta skin ¿Cuándo se podía comprar? Yo no lo entiendo O sea Esta skin No se puede comprar a día de hoy, creo ¿Vale? Esta skin es como La de Obsidiana Que es negra Con relieve ¿Vale? Entonces, claro Yo siempre cuento lo mismo Yo cuando empecé a jugar el R6 Yo no me compraba Yarpass Bueno, Yarpass en su momento Sí que había Ahora el Yarpass que hay Es de tonterías, la verdad Para sacar pasta Antes había un Yarpass Decente como cualquier Como cualquier otro Yarpass De cualquier otro juego, ¿no? Y yo no me los compraba Porque yo Pues era muy pequeño Y no me iban a meter pasta A los juegos, la verdad Entonces yo siempre Las chapas que iba ganando Pues me las gastaban los personajes Porque los personajes Pues te los puedes comprar Con chapas y tal Cuando salían Y ya está Y yo pues Oye, jugaba A otras chapas y tal Entonces las skins universales Que salían Los primeros años Que eran las mejores skins Que han habido nunca En el R6 No me las compraba Entonces Tío A lo mejor Para, es que eso Me lo tiene que hacer caramelo Es que me da mucha pereza Meterme en el marketplace Todas las 6 skins Míticas, tío Les tengo que decir Que me las compren Las universales O sea Las universales De De 2015 Dos mil difíciles Dos mil difíciles Dos mil difíciles Tío Porque no las tengo Según esto Nebulosa fue metido Porque Era una recompensa limitada Sí Que fue para los Que habían tenido problemas De De Con skins de temporada Entonces se las daban Como Como recompensa Ah, pues mira Pues no lo sabía ¿Dónde lo has buscado eso? Acá dicen Me suena muy Shad GPT eso Es un poco Es un foro de Steam En lo que fueron Mucho mundo Y la reforma No lo sabía Pues mira Buen dato La verdad La dieron en su día Por recompensa De que fueron malos O algo Pues mira Hostia Pero se han abierto El punto entero El desactivador Que cojones Bueno Voy a plantar Sí, sí Planta Hielo Oryx 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 Justo me bruza encima En la esquina No, nos va a matar a todos Oryx 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 Pues mira También hay dos skins más Que sí que las tengo en la cuenta de mi hermano Que era la que empecé a jugar yo Que era la que empecé a jugar yo a la R6 Pero yo no empecé a jugar en un ordenador A ver, en un ordenador que era el de mi hermano en su momento Yo no tenía ordenador Tengo una skin que es por jugar la beta del juego Que es roja Es una mierda de skin Feísima Que es roja Y con franja O sea Dibujitos O sea, son dibujitos Roja, azul y tal Luego también tengo skins exclusivas Que esas No sé si son muy exclusivas Pero bueno Que las dieron en su momento Por jugar a los de Division antiguos Os estoy hablando Pues eso A los de Division A los Ghost Recon Yo tengo una skin en la G36 En esa cuenta Por jugar a un Ghost Recon Me acuerdo Luego tengo otra en la UMP Que es así naranja Por jugar al de Division Os estoy hablando De 2018 O sea Hace mucho tiempo Y yo me acuerdo Oye Porque son las únicas Skins que tenía en esa cuenta Y cuando antes Pues jugaba más con esa cuenta Lo que pasa es que ahora Ya no juego con ninguna cuenta Solo juego con esta Y con mi Smurf De vez en cuando Muy de vez en cuando Pues me acuerdo Siempre Porque en esa cuenta Solo tengo esas skins ¿Sabes? Entonces bueno Pero ya te digo Ojalá Ojalá Mi primo por ejemplo Tiene una cuenta también Muy antigua R6 Y tiene también Todas las skins universales Se las compraba todas Y ya no juega Pero se las compraba todas también O sea que ¿Puede ser que la skin Que digas Que era de la beta De Rainbow Se llame juego? Sí Algo de eso Sí, 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 sí Ahí la busqué Algo de eso Medio busqué a la pobre Es feísima Es feísima Sí, sí No La puta madre No entra Arriba Me cambia ¿Dónde es eso? No tengo ni... Ah no, Caching y Grimm En Bomba de B Ah, se ha plantado Nice Arriba No me lo puedo creer Hay uno en la rotación Que ha abierto el Zerma Buena, eso es Nada, defusa Defusa, defusa Qué buena, qué buena No, Lector No lo llevo de milagro No lo llevo de milagro Dios Increíble Tío Me paso una mano por la cara Va, pues primera partida Me ha gustado Me ha gustado Lo llevo de milagro No lo llevo de milagro Gracias a los primeres Levo de milagra Gracias.